Bueno chicas, ya estamos aquí otra vez. De momento, último vídeo de compras. Son de mi hija y las compras son de Primar, de Bresca y de Stradivarius. Las que he pillado, porque las demás no las he encontrado. Bueno, se cogió esto de Primar. Porque se cogió una chaqueta también, de estos colores, en color granate. Pero la chaqueta se ve que la lleva puesta hoy. Bueno, pues estos creo que fueron 9 euros. 8 euros, 9 euros. Se cogió las mallas en marrón, mallas básicas normales. Mallas normales. Estas son de las de 4 euros. Pero ya os digo que en el vídeo anterior os he enseñado, en uno de los vídeos anteriores, del Decalon, las mallas que se compran ahora son de 5 euros. Lo que pasa que en Decalon solo hay grises, negras y azul marino. Y claro, en Primar pues la tenéis en varios colores. Entonces se trajo granate, granate para esto, el marrón y creo que se trajo también otro color. Marrón, chocolate y el color ese. Luego, estos también son de Primar. Son muy cómodos, son caídos, llevan el tiro muy largo, o sea, son casi caídos y llevan cremallera abajo en las patas. ¿Vale? Cordón en las cinturas y cremalleras también en los bolsillos. Son bolsillos, ¿vale? Que no las lleva dado, no quiero decir. Bueno, pues estos creo que fueron también 10, 11 euros. Bueno, es que no os lo puedo asegurar porque los tickets, como son compras del mes pasado, los tickets ya no los tenemos. Bueno, bueno, ahora, tenemos por aquí el extradivario cortico, muy bonito, a rayas, cuello muy arriba, muy alto. Y este me ha dicho que fueron 11 euros. 11 euros. Tengo esta camisa de brezca que no la he estrenado todavía, de gasa, transparente, como veis. Y esta le ha costado 7,99 euros. Manga larga, también muy cortica. Luego se cogió en brezca, también estos pantalones vaqueros, tipo malla, súper ajustados. Van como manchados, parecen esos como antiguamente, unos como yo tenía de estos, así como antiguos, estos tonos. Estos le costaron 20 euros, estos sí los veo yo caricos. Pero bueno, se encaprichó, como era su dinero, porque estas compras ya se las hizo ella. Pues estos 20 euros. Y para el pantalón se cogió esta camisa. Que la camisa fueron 11 euros. Manga larga, típica básica de leñador. En tono rojo y azul marino. Y bueno, ya sí creo que me voy a despedir. He grabado muchísimos vídeos hoy. Todos estos meses que he estado sin hacer nada. Y al final he grabado un montón. Yo creo que se me olvidan un montón de cosas. Pero como son compras del mes pasado y del anterior, como que ya hasta incluso se me han olvidado. Porque las hemos estrenado, porque ya no las tenemos en las bolsas. Y ya como que estoy pillada, no sé... Bueno, seguro que me dejan un montón de cosas, pero en fin. Bueno, chicas, ya os dejo. Nos vemos, guapetana. Adiós.